Comparte y disfruta con tus amigos y familiares de esta deliciosa limonada. Empezamos a cortar el limón en cuadros grandes, ya que lo vamos a licuar con toda y cáscara. Llevamos dos tazas de agua a la licuadora, agregamos el limón, lo licuamos por 10 segundos para que no quede amargo y luego lo colamos. La agregamos nuevamente a la licuadora. Con una taza de leche condensada y unos cubitos de hielo. Lo ponemos a licuar por unos minutos. Y ya está lista nuestra deliciosa limonada. Puedes utilizarla para un almuerzo o una once. Si quieres conocer más recetas como estas, no olvides seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!